La historia lore de este juego es que los dinosaurios renacieron y tenemos que exterminarlos otra vez. Ese es todo el lore que deben saber, chat, para los que no estuvieron ayer quizás. Se llama Second Extinction, está gratis. Parece promo, pero no es promo. Vale, ya entre, gente. A ver, que vea la nota. Del 1 al 10 le tengo 7 de ganas a este juego, la verdad, ¿eh? Yo un 5, diría yo. No, yo sí le tengo muchas ganas. O sea, porque si ves de matar zombies... Digo, matar zombies. Es que es matar dinosaurios mutantes. Hay que ver, hay que ver. Nada más que el Zorin se meta, su PC no aguanta, recuerdo. Estaría, creo que sea como un Jurassic Park, pero matando dinosaurios. O sea, como ir a zonas de bosques así que puedas matar a todos. Oh, vieron que sí es el mismo de Apex. Ah, sí. Entra una cápsula de aterrizaje para ir a la superficie. Estamos como en el espacio. Entren acá, chicos. F. Mira, hay que matar a los saurios, así le dicen. Ojo, Zorin. ¿Dónde caemos? Pues literalmente se ve muy bien, ¿eh? A ver si es el mismo motor que Apex, ¿no? Sí, se ve muy bien. ¡Sú, madre! ¡Hala! Comenzado. Instalación secreta. ¡Hala, se ve muy bien! Me gusta mucho. Oye, corro bien rápido, ¿eh? Es que es como Apex. En Apex eres muy rápido también. Ok, la instalación es para atrás, dicen atrás. Sí, ¿dónde es? Allá, el punto naranja. Te sigo, te sigo, te sigo. Oh, acá hay raptores ya. Acá hay cosas. ¡Esto es mi arma! ¡Me los he hecho, me los he hecho, me los he hecho! ¡Hala, mierda! Alan grande estaría muy decepcionado de mí si me viera matando acá. Quiero ver, quiero ver cómo son. Si dan miedo. Me echaron radiación. ¿Qué fue ese sonido del grito de esta tipa? Mira, puedes agarrar... Hay bombas también, ¿no? O algo así. Chicos, controlen sus balas, ¿eh? ¡Oh, la mierda! Sigue vivo. Por atrás, por atrás, por atrás. ¿Qué es eso? Es que escriben las... La sustancia verde esa. ¡Mierda! ¡Hala, mierda! ¡Chingues! ¿Qué hiciste, Natalán? ¡Yo nada! ¡Tengo una pistolita! Ay, me gusta mucho el tipo matar a los dinosaurios. De la nada. ¿Tienen como habilidades, creo? Ok, venga, 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 venga. Vamos al punto que te vas a ir. Ok, vamos, vamos. Está muy lejos. Ok, tienen como habilidades. Ese es su Q y su B. El Classic Pardo, 1077. Pues está cool. O sea, para los que les gustan estos juegos de disparar, la peola para un rato. Ahí me aborren después de una hora. ¿Hay un huevo o qué es eso? Ah, no, es una piedra. ¡Dene, dene! ¡Toma! No se distraigan con los dinosaurios. Simplemente lleguen al fondo. Ah, para lo divertido es matar dinosaurios. ¡A la mierda! ¡Un Triceratops! ¡Un Triceratops! ¡Ah, su madre se... ¡Lomas, lomas, lomas, lomas! ¡Me estoy dando! Amigo, me estoy gastando todo el cartucho. No, pero el Triceratops es buena gente. ¡A la mierda! ¡Chico, me mata, me mata, me mata el Triceratops! ¡Son un chingo, no jodas! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Me estoy curando, me estoy curando! ¡Cúbrame! ¡Use es sus habilidades! ¡Use es sus habilidades! Chicos, ya vamos al punto. Dejen de estar aquí, vámonos. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Que va a aparecer otro T-Rex y nos va a la mierda. Usa X botón para resucitar potenciadores. Ve poniéndoles. ¿Puedes poner cuatro? Uno. Ahí está. ¿Solo ya eso? Ya está. Ahí está. Ya. ¡A la mierda! ¡Salió volando! ¡Ah, se fue volando a la nave! O sea, esa era nuestra misión, ¿no? ¡A la mierda! ¡Qué pico esto! ¡Ahí te vas, Zorin, uno! ¡No, tranqui! ¡Me los meto! ¿Qué es eso? ¡Eso es un E! ¡Oh, la mierda! ¡A la mierda! ¡A melee! ¡Ven, estúpido! ¡Toma! Chicos, por acá pueden seguir, ¿eh? Voy, 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 atrás de ti. Ya las puse, ya las puse en mis manos. Eso explota, creo. Oh, sí. ¡Uf! 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 Bueno, no debí usarlo. Chicos, ¿me estoy quemando? ¿Vamos juntos o qué? ¡A la mierda! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, me trastó! ¡Acérquenos acá! ¡Acá hay explosivos! ¡Acérquenos acá! ¡Acérquenos acá! ¡Hasta la mierda! ¡Me cayó literalmente un minodoro encima! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡No voy a poder, loco! ¡Sí puede, sí puede! ¡Vale, dale, dale! ¡Sí, sí puede, sí puede! ¡Ahí voy! ¡Toma! Bueno. Creo que te petó a ti, ¿eh? Sí, eso no fue muy inteligente, la verdad, de mi parte. Amigos, ya no tengo balas. ¿Nadie tiene? Eh, yo... Sí, sí, con la T, con la T. Ahí llamé uno, ahí viene. Ya no tengo, este... Para curarme. ¡Ah, hay que desbloquear el servidor, pendejo! Sí, 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 sí. Pues tenemos que irnos de acá, muchachos. Hay que dejar de pelear, hay que buscar un objetivo. Allá hay lásers. ¡Va, Sori, métete! ¡Voy! ¡Ah, mira! Creo que no debiste de activar eso, ¿eh? Creo que solo es una alarma, pero no pasa nada. Esto parece que van a tener muchos, muchos, eh... dinosaurios, ¿eh? A ver. Utilizar. Solicita contornos de transporte y prepárate. Sí, creo que sí. Así. Recupera todos los servidores que puedas. Cero. Oh, sabía que esto iba a servir de algo. Agarra el servidor, chicos. Me parece que he hecho algo mal. Ok, ya estoy lleno, ahora tengo que regresar, supongo. Ok, agarra el contenedor, lo ponen aquí y agarran otro, ya entendí. Contenedor de transporte ya equipado. Sí, 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 ahí tienes que llenarlo, Sori. Y lo pones otra vez de donde lo agarraste, ¿sabes? Mierda. Alguien tiene que solicitar. Ya, ya está, ya está, ya está. Ah, alguien no lo ha solicitado, ¿eh? ¿Alguien no ha puesto X? Yo puse dos veces. Ah, puedes poner varios. Hay que llevar todos los que puedan, ¿eh? Todos los que puedan, soliciten varios. Ahí voy, chicos. Tenemos 30 segundos. Lo hice, lo hice, lo hice. Acá hay otro más, pero ya no hay más servidores. ¿What? Ya. Ya, ya, no nos da más, ya, no nos da más, ya. A la mierda, está re lejos esa mierda. Puse, puse munición aquí, ¿eh? No tanto, no tanto. ¡Tú madre! ¡Soy un tanque! ¡Qué go! Ok, me voy. ¡Atrate ti, Akiro! ¡No voy a voltear, Ratala! ¡No voy a voltear! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Llega un punto de extracción y escapa. Tenemos que ir a esas dos ubicaciones. Nah, porque hay un montón de ubicaciones, man. Y ahorita ya estamos tranquilos, tipo, ya no hay que huir de nada, solo tenemos que pasar. Sí, tenemos que ir a la zona y ya. ¿Esto no es así? Sí, pero dice que hay que repararlo. No mames. ¿Reemplazar fusibles? ¿De dónde? Sí, rezo. Es que nos mandan cosas del cielo cada rato. Mierda, ya vienen de los tranquilos. Vienen los de chill, vienen los de chill. ¡Hala! Bueno, eso no se le da tan bien. ¡60%! ¡Un chingo! ¡Hala, mierda! ¡Soy un tanque! ¡Estás a punto de morir, eh! ¡78, chicos! ¡Aguantamos, aguantamos! Me curé, me curé, me curé. ¿Nos abandonó, man? No, 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 ahí subimos seguro. ¿Ah, cuándo? Mierda, creo que sí nos abandonó. ¡Llevamos, llevamos! ¡Eh, no me las hace granadas! ¿La instalación no aguanta? ¡No, bien, el triceratops! Bien, otro triceratops, a la mierda. Disparele con todo, no van a... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué dado! ¿De verdad eran tan ágiles? ¡No! ¡No, qué cero! ¡Como aguanta 300 balazos de triceratops! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡No hay que aguantar! ¡Shit! ¡Ay, se me sobrecalmentó la arma! ¡Estoy recargando! ¡Ya, muchachos! ¡Transbordo aproximándose! ¡Mira, ahí está! ¡Mil, mil, mil metros! ¡Novecientos, setecientos! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡¿Qué viene?! ¡Arriba en el cielo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya no tengo balas, man! ¡Ay, no! ¡Casi me aplasta! ¡Tengo, no tengo balas de nada! ¡Métese, métese, 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 métese! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, nice! ¡Nice! ¡Ay, visión completada! ¡Bien! ¡Ah, la mierda, los dinosaurios! Pues está bueno, pero quería un T-Rex. No hubo nada de bosses ni nada de... Me faltó un T-Rex. Fuimos a un nivel de amenaza bajo y nos hicieron mierda. Mira, Bahía Bultus. Ahí serán cosas de agua. Yo quiero ver un T-Rex. ¡Ah, la mierda, este mapa! Estamos como en la montaña acá, ¿eh? Otra vez está nevando. Eh, me dijeron que por acá hay T-Rex. Así que cuidado. ¿Quién te dijo eso? Ni lo han jugado. No, sí, 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 sí. Me dijeron, me dijeron. Chicos, no miren atrás, ¿eh? ¡Ah, la mierda! Me lo partí en T-Rex. ¡Ah, la mierda! Me estoy... Me estoy muriendo por el ácido. Mira, 50 metros. ¿Qué hay ahí? ¿Hay que matar esa piedra o no? ¿Qué es esto de acá? Sí, 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 sí. Son los mismos de la primera... No, no, no. Había uno más grande acá. A la perra. Ok. Desvía la electricidad hacia el centro de comunicaciones. 17% dice. Hay dos puntos. Ahí ve. Vale, vayan al A, yo voy al B. No, no. Vamos juntos, ¿no? Vamos con Natalán, vamos con Natalán. ¿Todo bien, Natalán? Sí, sí, sí. Eso es lo que... Había como que un miniboss acá, pero ya lo maté. Ok. Y acá... Propulsor. ¿Qué? ¿Viene algo? No, es que acá hay que poner un propulsor, pero para eso hay que llamar a una... Bien, llamé a uno. Se me cayó, se me cayó el stream. ¡Cúreme aquí no! ¿De verdad? Sí. Te veo, te veo, te veo. Quédate, quédate, quédate. Ahí, ahí es. Ah, sí, sí, sí. Ah, la mierda, ese tiene como... Uy, Natalán. Creo que estás bien. Ah, mira, estoy a punto de morir, pero estoy vivo todavía. Sí, 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 sí. Los distraigo un buen rato, porque casi me matan a mí también. Listo, listo, listo. Chicos, creo que hay tres porque cada uno debía ir a... a uno. Tengo un escopeta de doble cañón para dinosaurios. Estoy re exagerado. Mierda, 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 mierda. Vénganse, vénganse, vénganse dinosaurios de mierda. Aquí estoy, aquí estoy. Creo que siguen ustedes, ¿eh? Sí, me está raviando todo, ¿no? ¿Dónde está Sonic? ¿Por qué? Vamos al otro punto. A Sonic no lo he visto yo en toda la pelea. Ya, 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 ya. Abra, 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 abra. ¿Qué haces? Este es un spawner, es un spawner. Disparan en el verlan. Nice. Ah, no sabía. Ah, la verga, qué asco. ¿Qué suena? Ok, vienen dinos, lo normal. Soy alguien, si puedes, alcánzanos, ¿eh? Estoy llegando, Papus. Uy, ese dinos es un poco más grande de lo normal. Hola, verga, todas las situaciones. Ah, tienen que estar todos juntos conmigo para activar esto. ¿De verdad? Vale, ya. Subo, subo, subo. Sí. Si no, no deja. Ya sé, ya sé, ya sé. Deja de llamar amigos, tú. Este escopete está muy mal. A la mierda. ¿Estás bien, Soli? No tengo balas. Solicito ataque de racismo. Mierda. ¿Qué hay que hacer? Yo recargar balas. No me jodas. Ah, la verga, me bajó toda la vida. Están muy insanos esas mierdas. Me curo, me curo, me curo, me curo. Acá hay otro punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto. A ver. Propulsor requerido. A ver, esto acá. ¿Eso es lo que hiciste? Sí, 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 sí. Mala, mala. No hagan eso que se me la guía. ¿El qué? ¿Disparar? ¿Se me la guía? Verga. ¿Qué hiciste? Uy. ¿Qué falta? Mata a todos los dinosaurios que hay dentro del centro de comunicaciones. Es el objetivo, matar, ¿eh? Ah, pues, a matar a los restantes. Falta un dinosaurio, quiero algún dinosaurio, supongo. Ah, ya lo vi. Está aquí buggeado. ¿Lo mato o lo quieren ver? Espera, espera, lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver. Suaring se quedó buggeado, bro. No veo que se mueva suaring. Oh, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo salta así? Ah, mi personaje va a hacer eso, bro. Es que tiene personaje muy, muy, muy ágil. ¿Aquí dice a 40 metros? ¿Qué? 20% de lleva, tenemos que aguantar eso. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Madre! ¡Era verdad! ¡Ecirre! ¡Se lo dije, no estaba loco! ¡Lubé dos FPS, chicos! ¡No estaba loco! ¡No estaba loco! ¡Que confía en mi charge! ¡Ah, me envenenaron! ¡He tirado más granadas ahí que mierda! ¡Vámonos! ¡Dele, dele, dele los contenedores! ¡Posibles mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto te empuja! ¡No se muere, man! ¡Ya llevo dos cartuchos! Tú entreténlo, Zorin, entreténlo tú. Está como en su rollo, a menos que lo vean muy labiado. Zorin, te está matando. ¡Ah, lo veo lagueadísimo! ¡Yo lo veo parado! Zorin, te está haciendo mierda. ¡Yo lo veo parado en las... ¡Yo lo veo quieto, man! ¡83%, 84, 86! ¡Dale, chicos, se hace, se hace! ¡Ya no tengo curas, yo! Yo nunca las necesité, de hecho, tengo todas. ¡Completo el radar! ¿Ya no? ¡No lo sé! ¡Mierda! ¡Marca 73% todavía! ¡76, sí, 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 sí. Zorin, ¿cómo aguantas el T-Rex? ¡Eres muy bueno, eh! ¡Mano, pero lo veo riquito! ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Eh, aquí vamos ya! ¡Me mató el T-Rex, me mató el T-Rex! ¡Revívete! ¡Necesito ayuda, necesito ayuda, Natalán! ¡Necesito ayuda! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Zorin, dispara! ¡Suelta contigo, Chema! ¡No! ¡El Zorin no hace nada! Man, yo les estoy disparando. Zorin, chúpala, cabrón. Nos dejaste vendidos. Zorin, el T-Rex te instaquilea. No sé cómo le aguantaste tanto. Tenía tanto lag que el T-Rex no le hacía nada. No, no, me tenía miedo. Porque a mí me mató de dos golpes. Fue exagerado, eh. Aquí está, aquí está, aquí está. Ven, ven, ven. He vuelto, muchachos. Me empaquetaron de nuevo. ¿Y el T-Rex se murió? A Zorin, lo ves lejos, ¿no? Yo lo veo al lado, Zorin. ¡Hala, yo lo veo hasta en la otra base! ¿Dónde estaba el T-Rex? ¿Dónde estaba el T-Rex? ¿Dónde estaba el T-Rex, el del pedo? A ver, Zorin, dispara a la gasolina de acá atrás. A ver, ¿cuál? Esta gasolina de acá atrás. ¡Mira, lo hizo, lo hizo, lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Ya ves! Un fantasma, pero no lo detecta aquí. Pero ahora dale acá, dale F. ¡Susírate! ¡Como! ¡Tírate de una montaña! ¡Desapareció Skudini! ¡What the fuck, mira! Oigan, el T-Rex está muy god, eh. ¿Te mataste, Zorin? No, man, no encuentro una montaña. ¡Oh, Dios! Dale, desconectate, desconectate para pasar la misión. Güey, para que se guarde y sirva de algo lo que hicimos. Ya me voy. Es que va a arreglar. ¡No nos dejas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Conectate, Zorin, conéctate! ¡Conéctate, ahora sí! ¡Ya me salí del juego, man! ¿Pero por qué te dais el juego? ¿Una hora para que llegue el transporte? Ah, no, un minuto. Una hora. ¿Por qué hay un punto? ¿Qué? De nada, de nada, de nada. Nice. Verga. Nueve minutos, ahí viene, ahí viene, ahí viene ya. ¡Los matamos a todos! Nunca digas que matamos a todos. Nunca digas eso. ¡Mierda! Yo también, yo también, yo también. Hay un tipo grandote. No jodas, 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 no jodas. ¡Abrete ya, abrete ya! ¡Entra, talón, entra, entra, entra! ¡Ahí, entra, entra, entra! ¡Qué es! ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Será que todavía le tira el punteo a Zorin? Sí, sí, yo creo que son en el toque, bueno. Ah, pues el T-Rex muy guad. ¿Sabes qué es lo malo? Que no es obligatorio matar a los dinosaurios. Bueno, en una parte sí decía ahí, mata a todos los dinos. El otro día que no lo jugamos, yo después terminé directo y me jugué a una partida. Porque me dio curiosidad. ¿Y qué tal? Bastante bueno, ¿eh? Está interesante, tiene buenos gráficos. Es un left for dead con dinosaurios, solo que pues falta que metan más, ¿sabes? De momento los únicos dinosaurios así grandes que hay es el T-Rex, el Triceratops y el este de cola, que no sé cómo se llama. ¡Métanse sus cáptulas, muchachos! Otra vez como ayer, no. Ayer me sacaron porque era pobre y me iba de rasco. Y me dijeron, vete a los que no te queremos. Todos se fueron a dormir luego igual. Tenemos que repoblar la tierra, ¿eh? Bueno. Eso suena muy mal. O sea, entre todas las personas. Busquen una misión secundaria. Vamos a la principal y por ahí vamos a ir secundarias. Creo que agarré la peor arma de todas, mano. ¿Ese es un drone? Sí, lo tumbé, lo tumbé. ¿Y para qué ayuda? Estamos en Valle Alto. ¡Ay, es un dinosaurio! ¡Un Triceratops, corre Aquino, corre! ¿Un Triceratops? ¡No te quedes ahí! ¡Un Triceratops! ¡A la mierda! ¡Su madre! Eh, eh... ¿Hola? Con que esto es la dificultad inicial. Con que esto es la dificultad insana. Sí, me voy. ¡Dene a la bomba que tiene en la cabeza el Triceratops! ¡Oh, chicos, me mata! Estoy a punto de morir. Estoy un toque, estoy un toque, estoy un toque. Estoy un toque. Se lo mató, se lo mató. No, 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 no. Bueno, sí. Chicos, ayúdenme, ayúdenme. Sí, me muero, me muero. Veo la luz. ¡Cúbrelo, cúbrelo! Digo, voy. Dale, dale, te estoy cubriendo. Vale, bien. ¡Me morí! No digas eso. Creo que era mejor tener el tanque, eh. Yo lo traigo, yo lo traigo, yo lo traigo. Oye, el Triceratops sí está roto, eh. Sí, necesito bala. Estoy extrañando mi personaje tanque. La verdad, era mucho mejor eso. Ay, le rompí la jeza. ¡Voy! Gracias. Potenciador, potenciador. Ya está, chicos, tranquilos. Maten, maten a los que vean. ¿Qué hace esto? Ahí está. Me dieron ácido, algo así medio raro. Opcional. Ok, vámonos aquí. Oh, mira esto de acá. Se pueden curarse, eh. Sí, aquí está tranquilo, aquí está tranquilo. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, otro Triceratops ahí, man. De verdad, hay otro Triceratops ahí. Te la rifo yo, chicos. Tranqui por el equipo. El Triceratops va por ti, eh. ¿Cuál es mi arma secundaria? ¡A la mierda! Bueno, gracias por avisar que había ahí un... ¡Uh! Vayan, si me ayudan con el Triceratops sería genial, eh. Es que mi arma es un asco. Mi arma es un mini... Mi arma también es muy mala. Mi arma también es muy mala. Prevería la del tanque. ¡Mierda! Escopeta. Está got esto, eh. Para los cositos chiquitos. Chicos, no sé cómo hacer esta misión, eh. No, ahora... Hay que liberar un poquito y ahí que te ayudo. Ahí está. ¡Que no, hijo de tu madre! Él dice como tres veces. A ver. ¿Cuarta será? Pulse X. Es que hay que... Creo que los cuatro... Digo, los tres hay que solicitar el escáner. Mira, se desnaclizó todo, eh. Creo que se murieron todos los que están alrededor. Utiliza el escáner. Reúne los huevos del nido del Rex. Son ocho huevos. Ah, ok, chicos. Esto... Esto es lo que vi. Escúchenme, escúchenme. Esta es la misión que nos faltó. Les explico. Tenemos que agarrar los huevos e ir enviándolos a la nave, pero pues sin molestar a la mamá Rex, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Hala, mierda! ¡Ya lo vi! ¡Lleva, lleva los huevos! ¡Lleva los huevos! ¡Cúbreme, cóbreme! ¡Lleva los huevos, yo! Ok. Mierda. Va por ti, va por ti, creo, eh. Estamos que lo distraemos. Vamos, Sonic, tú entras, tú entras. ¡Hala, mierda! ¡No puedo esquivar un huevo, chicos! ¡Mierda! Ok, voy, voy, voy a esquivarlo. Esquívalo, esquívalo nomás. Le meto una bomba para que no se distraiga. ¡Hay más huevos, hay más huevos! Ok, voy, voy, voy. ¡Va por ti, va por ti! ¡Ah! Es un nuevo protector, es un nuevo protector. ¡Para, me toca a mí! ¡No! Chicos, ya no tengo balas. ¡Shit! ¡Ah, me ha roto! Nice. Voy, 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 me meto, me meto. ¿Tienes contenedor? Sí, tengo, tengo, tengo. ¡Ah, no, creo que no, no agarré! ¡Porque ya también tengo! ¡No, ma! ¡Me morí! ¡No, no agarré contenedor! Ya sé, voy a agarrar un contenedor, me voy al huevo y va a venir por ti. Sí, va a ir por ti porque es protectora. ¡Pero! ¡Pero no viene, no viene! Me estoy tocando, pero voy a intentar atraerla. Ya se curó, Solen, ya se curó ya. Ahora lo malo es que está en la entrada justo, que tenemos que ir ahí. Tranqui, tranquilo. Creo que sea muy bien. Pasen, 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 pasen. Queremos los bots para estudiarnos, supongo, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No quedaron los gramos? ¡Ah! ¡Salió, sí puede salir! ¡Ah, la mierda! Vámonos, 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 chicos, vámonos. Está muy ofensa, mierda, no muere, ¿eh? Chicos, no muere, no muere. ¡Cago invisible! No puede ser, no puede ser. Ya, déjalo, Solen, déjalo. No nos va a alcanzar, ya está muy lejos. ¡Ah, la mierda! ¡Me tiró una piedra! ¿Qué fue? Oh, nos quedamos con sus huevos. Efectivamente, le agarramos los huevos y nos subimos. Le agarramos los huevos a la mamá T-Rex. Oye, pues tenía muy grande los huevos, men. Solo cabía uno. Solo cabía uno, sí, sí, sí. Munición, agarra un munición que va a venir a atacar. Sí, 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 vienen oleadas, sí, vienen oleadas. ¡Viene un T-Zerator! No viene a la tierra, pero viene entre... ¡Chicos! ¡Ah, tu madre! Solo hay que aguantar un minuto, hay que aguantar un minuto. ¡Para el lato rojo! ¡Muyente, ya! ¡Ah! ¡Ya se puede, es imposible! ¡Muyente, 30 segundos! Lazo esto que los paraliza, aprovechen. ¡Mierda, mierda! ¡Me metí en medio todo! ¡Joder, la mierda! ¿Qué está pasando? ¡20 segundos, chicos, 20 segundos! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Solo aguanten! ¡Salen, cúbreme, cúbreme, yo te cubro! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Acá hay curas, eh! ¡Alejate, sale! ¡Corran! ¡Su madre! ¡Dale, vámonos! ¡Chicos, váyanse! ¿A dónde? ¡Aún no llega, aún no llega! ¡Esperen, esperen! ¡Ahí llega, ahí llega! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Oh! ¡Suban! ¡Estoy electrocutando! ¡Entren cuando puedan! ¡Dale, ábrete, por favor! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya está! ¡Se subió el dinero! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy bueno, eh! ¡Está muy bueno! ¡Muy ofusivo! ¡Está cool, eh! Me gustó bastante esta misión porque era de recoger los huevos matar e irse bueno, ni siquiera lo matamos lo esquivamos porque tenía mucha vida pero muy insano, eh diving in秋 del día para entrar en el fin de día se le Relojando a Jet